Tu cachotocito, tu gordito, tu cuchicucho, aquí estoy nuevamente para ti mi vida Yo no sé que te pasó, si todo yo te di, si todo hice por ti Pero tú te fuiste como otro, destrozando mi corazón ¿Cómo pudiste mujer? Te vas a arrepentir, cuando te trates mal, cuando te hay que llorar Cuando te vayas mal, te vas a arrepentir, de eso estoy seguro Me vas a extrañar, cuando sientas soledad, cuando te falta de amor Cuando comprendas tu error, te vas a arrepentir, ahí te darás cuenta Yo no entiendo cuánto tiempo juntos, y no comprendiste el amor que yo te tenía ¡Ey, mi vida! ¿Y qué dice mi amigo, Juan Diestra Flores? Siempre pasa Juan de Chiqui ¡Salud, salud! Yo no sé que te pasó, si todo yo te di, si todo hice por ti Pero tú te fuiste como otro, destrozando mi corazón Solamente me usaste, te vas a arrepentir Cuando te trates mal, cuando te hagan llorar Cuando te vayas mal, te vas a arrepentir ¡Ay, querrás volver! Me vas a extrañar, cuando sientas soledad Cuando no tengas amor, cuando comprendas tu error Te vas a arrepentir ¡Vamos, vamos! Mucho tiempo lloré, mucho tiempo sufrí Hoy que ya te olvidé, no quiero saber de ti ¿Cómo dice? Mucho tiempo lloré, mucho tiempo sufrí Hoy que ya te olvidé, no quiero saber de ti Con cariño Para la empresa de transportes Calor Satur Recorriendo todo el hermoso baldeario de Sayang, Churín, Ollón Para los hermanos Cristian y Mucho Galanza Chambis ¡Ven a mucho corazón! ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Que siga la jaranta! ¡Ay! Mucho tiempo lloré, mucho tiempo sufrí Hoy que ya te olvidé, no quiero saber de ti Mucho tiempo lloré, mucho tiempo sufrí Hoy que ya te olvidé, no quiero saber de ti ¡Ya! Mi amigo Oscar Zuleta Pásame la cervecita ¡Cámbale! Zapateadito, tengo zapatito, un bailadito Y ese pasito prohibido, mamacita ¡Cámbelo! 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 Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar Ven, 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 dímelo gozar Donde quieras, y a la hora que quieras